así es seguidores en corto vamos tras de maiko vamos a tomar un hot tub de aquí del lozo paso número 1 seleccionamos la salchicha va a ser esa paso número 2 levantamos esta compuerta tomamos la charola ponemos aquí ubicamos sacamos aquí un pan aquí lo ponemos procedemos a abrir lo sacamos todo esto lo estoy haciendo con una mano esto va en la basura aquí va la basura aquí vamos a poner la conchicha vamos la conchicha lo ponemos lo sacamos de aquí lo bajamos ahora no ya no hay bueno le ponemos puro chiquito lo sacamos ya no hay bueno ya ponemos así porque ya no hay miren aquí va la lechuga la salchicha aquí iban la cebolla y el tomate no hay ya ni modo vamos a ponerle mostaza no hay tampoco hay capso amache pasan así no hay mostaza ya si miren como quedo un hot dog o cero porque ya no hay nada lo voy allá y bueno vamos a apagar vamos a ver si me lo dan más barato porque no hay cebolla ni hay jitomate ni nada si nos cuentan unos 5 pesos 10 cuánto va a ser ya tenemos el hot dog austero que no tiene nada lo más práctico mexicana de aviación si es la buena ¿está bien? ¿está buena? no no está completo porque no hay nada ¿lo podemos lograr? claro que sí entrale porque es mole de olla vean todos los detalles que tiene esa salchicha y todos los detalles que tiene es el chile no hay no hay cápsula hay nada más eso nada más hay mostaza mayonesa pónselo no se la pongas pues adiós no hay nada más no hay nada más no hay nada más Gracias.